¿Qué es lo que ocurre en cada momento de la vida nacional y propongamos los temas fundamentales que deben inquietar a los colombianos? Nos estamos refiriendo a la decisión que ha tomado el Presidente de la República de poner en libertad a unas personas que están judicialmente condenadas para llevarlas de gestores de paz a unas conversaciones con el ELN. Suponemos que será para eso, o será para que queden en libertad de hacer lo que les parezca en distintos sitios del poder judicial. Entonces, la pregunta fundamental es ¿con qué facultades, con qué derecho hace Gustavo Petro lo que está haciendo? Porque queridos amigos, tenemos un poder democrático que está distribuido en tres ramas fundamentales. La rama legislativa, la rama ejecutiva, la rama judicial. Cada una de ellas tiene su nivel de competencia, o su órbita de competencia si ustedes lo prefieren así. Y pueden hacer exactamente aquello para lo cual los habilita la Constitución y los habilita la ley. La pregunta es ¿dónde está la facultad con que Gustavo Petro está dando libertad a estas personas? El poder judicial es el único que puede condenar, absorber y manejar las penas que ha impuesto a las personas que han transgredido el orden jurídico. Cada uno tiene su órbita de competencia. El presidente tiene la suya, que es muy amplia, como la Constitución lo dice. El presidente, este es un sistema presidencial, el presidente puede hacer muchas cosas, pero no lo puede hacer todo. Está sometido a la competencia de las otras ramas del poder. Y la libertad de los condenados, y las condenas que se imponen, y la manera como ellas se cumplen, es asunto que atañe al poder judicial. ¿Con qué facultad? ¿Con qué competencia? El presidente Petro está dando libertad a estos bandidos delincuentes de la primera línea, porque así están declarados judicialmente. No se trata de una afirmación ligera que pueda ser sujeta de controversia. Estamos hablando de gente juzgada y condenada por delitos comunes que han sido juzgados por el Poder Judicial de Colombia. Resumamos, Gustavo Petro no tiene competencia, no tiene facultad para liberar personas que han sido condenadas por el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo se llama esta no intromisión? Esta manera de invadir, esta invasión a otro de los poderes, eso es lo que se llama un golpe de Estado. Un golpe de Estado no se produce solamente cuando salen militares a la calle con tanques de guerra y con armas a imponer un nuevo orden jurídico. Un golpe de Estado también se puede producir de manera incruenta, soterrada o abierta. Lo han dicho ya la Procuraduría y la Fiscalía. Las personas que están detenidas por orden del Poder Judicial solamente pudieran ser revisadas en sus condenas por el Poder Judicial. Y dentro de la órbita de la competencia que tiene el Poder Judicial. Y dentro de los recursos establecidos en las leyes. Lo demás es autarquía. Lo demás es tiranía. En suma, los de primera línea o de la segunda o de la tercera, los que ustedes quieren, que han cometido delitos y que han sido investigados y condenados por el Poder Judicial, solamente pueden ser liberados de responsabilidad por el Poder Judicial dentro de los recursos y en los tiempos establecidos por la ley. No más, no más. ¿A qué estamos sometidos? ¿Qué es lo que estamos presenciando? ¿Un golpe de Estado? Un golpe de Estado. El Presidente de la República no tiene esta facultad. O que diga cuál es. O que diga en virtud de qué artículo de la Constitución o de cuál ley de la República. Le está dando libertad a personas condenadas para que salgan de la prisión y hagan lo que les dé la gana en libertad. O más, para que sean incluidos como gestores de paz. Es decir, como parte integrante del Estado colombiano. Eso no es posible. Eso jurídicamente es una defesión. Eso es un golpe de Estado. Llamemos las cosas por su nombre. Gustavo Petro está dando un golpe de Estado para tomarse facultades que solamente al Poder Judicial le competen. Y ya le competen al Poder Judicial dentro de los límites que las leyes le imponen al propio Poder Judicial. Para investigar, para juzgar, para condenar y, si es del caso, para perdonar. Hay una figura en la Constitución que es la figura de la amnistía y el indulto que puede concederse en términos y de la manera como la Constitución prevé. Pero no se trata de dar amnistías ni indultos. Se trata simplemente de violar la ley de manera descarada y frontal. Para que personas que están cumpliendo condenas en las cárceles salgan de las cárceles a hacer no solamente lo que les da la gana, sino lo que le da la gana al Presidente de la República. ¿Qué es esto lo que ocurre con la primera línea? ¿Delincuentes que fueron investigados, juzgados y condenados pueden salir a la calle a hacer lo que le parezca y hacerle gestores de paz por cuenta del Presidente de la República? No, definitivamente no. Eso no está previsto en la ley. Ese es un abuso manifiesto de las facultades que tiene el Presidente de la República. Entendámoslo de esa manera y pensemos que el único golpe de Estado que se ha dado en América, en la parte norte de esta América del Sur, no es lo ocurrido en el Perú con el señor Castillo. También está ocurriendo en Colombia con el señor Petro. Los tales gestores de paz, condenados por el Poder Judicial, no pueden salir a la calle a hacer esa tarea. Que vaya uno a saber cuál es porque no está definida en ninguna parte. ¿Qué son los gestores de paz? ¿Hasta dónde llegan sus facultades? ¿Qué es lo que pueden hacer? Eso no está previsto. El señor Petro se está inventando una constitución y la está interpretando a su amaño. Él se la inventa y él la interpreta. Eso es sencillamente un golpe de Estado. Las cosas, por su nombre, y las llamamos como son, porque para algo somos la hora de la verdad. Está muy duro decirle al oído de nuestros compatriotas que no es en el Perú el único sitio donde se han cometido golpes de Estado. El golpe de Estado supone la movilización de fuerzas militares. ¿Supone actos de fuerza física de violencia? No. El golpe de Estado se produce de muchas maneras. Cuando un poder avasalla al otro, lo destruye y asume sus facultades. ¿Qué pasaría si le diera al Congreso de la República por nombrar embajadores en distintos lugares del mundo? ¿Y por nombrarlos y designarlos y mandarlos a sus representantes o amigos a que cumplan la tarea de embajador? ¿Qué pasaría si le da al mismo Poder Judicial por darle órdenes a instrucciones precisas a las fuerzas militares para que hagan esto o aquello? ¿Qué pasaría si le da por darle órdenes al Banco de la República o por participar en las juntas directivas del Banco de la República y decidir por mayoría cómo se maneja la economía colombiana? Pues que estaríamos en la órbita de golpes de Estado. ¿Esto es así? ¿O cuáles son las facultades que tiene el presidente para nombrar gestores de paz a personas condenadas por el Poder Judicial sin contar con el Poder Judicial? Que tampoco lo podría hacer. Se pueden conceder amnistías o indultos. ¿Las quiere conceder? Miremos cómo. ¿No le parece de mal? Pues doctor Fernando, la manera y de donde se pegó este señor, y bien lo recordaba el representante Hernán Cadavid, Gustavo Petro desde que llegó estaba pretendiendo darle órdenes al fiscal general de la nación, a Francisco Barbosa, para que dejaran libertad a la primera línea. Luego se refirió a la Procuraduría. Le faltaba darle órdenes al Poder Judicial, a un juez o a un magistrado para que lo hiciera. Y buscaron todos los mecanismos. Le presentó un proyecto de ley para darle libertad a ellos, proyecto que no tuvo ningún éxito, ningún eco, terriblemente redactado, pésimamente logrado. Luego viene la necesidad de prolongar o de ampliar el periodo y de reformar la ley de orden público, que es del año 97, y que cada cuatro años el presidente de turno la reforma como lo necesite, ¿no?, para precisamente, entre otras cosas, lograr diálogos con grupos al margen de la ley en el caso de ser eso posible. Pues, obviamente, Gustavo Petro no estaba lejano de ello, sobre todo cuando él prometió, recuerda, con el pacto de la picota, hablar de segunda oportunidad y del perdón social. Pues, la ley de orden público se sometió a una modificación en el Congreso de la República y, entre otras cosas, traía el artículo octavo que señalaba la posibilidad de nombrar como gestores de paz a quienes hubieran estado en manifestaciones en el marco de la manifestación pacífica, dicen ellos. Entonces, evidentemente, doctor Fernando, esto era hecho a sastre, ¿no?, estaba hecho el vestido para ellos, para primera línea, pero la misma ley de orden público lo que establece es que los miembros de grupos al margen de la ley, organizados, que estén privados de la libertad o hayan sido condenados, podrán recuperar la libertad para que hagan la labor de gestor de paz. Y esa labor está encaminada, se le entrega a esa persona, pero estamos hablando de uno, de dos, de tres, pero no estamos hablando de cincuenta o cien. No, pero la cuestión no es de números, la cuestión no es de números. A ver, ¿cómo es eso de que la ley los habilita para que salgan de la cárcel y hagan de gestores de paz? Recuerde, por ejemplo, casos como el de Rodrigo Granda, en su momento, las FARC, gobierno del presidente Uribe, nombrado gestor de paz, Galán y quien fue el otro, del ELN, nombrado gestores de paz también en el gobierno del presidente Uribe. Ambos, en los casos en los que se les dio libertad, estamos hablando de uno o dos mandos importantes que estaban privados de la libertad y que se les concedía esa posibilidad para que pudieran ayudar en el avance de unos diálogos. Claro, el primer requisito es que pertenezcan a una organización criminal, que evidentemente esté en diálogos con el gobierno de turno para que eso sea posible. Pero en el caso de primera línea, doctor Fernando, no se trata de una organización, una estructura organizacional que ni que ellos mismos alguna vez hubieran aceptado, porque ellos dijeron que no, que ellos eran los jóvenes que protestaban y que entonces son perseguidos, pero nunca se presentaron como una organización con línea de mando y con fines políticos, nunca. Lo que sí pasa con el ELN y con las FARC. Y la diferencia es esa sustancialmente. Entonces, claro, el presidente Petro no puede salir a acoger delincuentes comunes y a darles el perdón social y sacarlos de la cárcel que para que pasen Navidad con sus familias. Eso no le ocurre a nadie. Se lo dijo el fiscal, se lo dijo la procuradora, se lo dijo el señor defensor del pueblo, pero además hay un temita aquí, doctor Fernando. Todo con base en la famosa ley de paz total, que es la de orden público. Hay un tema muy importante. Petro y su gente desconocieron la necesidad que debía llevar esa ley por tratarse de temas de política criminal, de haber pasado por el Consejo de Política Criminal, donde están las instituciones que acabo de nombrar y el mismo Congreso de la República representado por uno o dos congresistas. Eso lo olvidaron, no lo hicieron. Les importó nada. Simplemente siguieron adelante con su proyecto de ley, lo aprobaron con las mayorías que ya sabemos que tienen, el presidente Petro la sancionó y ahí tiene un hueco enorme de esa ley. Esperamos que la Corte Constitucional se pronuncie cuanto antes, porque esto abiertamente es inconstitucional. Debía llevar la firma de los máximos órganos, en el caso de la fiscalía, que tienen que ver con la política criminal. No lo lleva. Las cortes no lo adoptaron. Ahí faltó mucho, doctor Fernando. Y aquí no se dice nada del tema. Pareciera que el presidente Petro puede tomar la decisión de sacarlos de la cárcel y ya. Bueno, entonces esos de primera línea salen y se van todos para el Hotel Humboldt en Venezuela a hablar con el ELN. No, no, no. Gestores de paz no sabemos para cuál acuerdo. Claro, para el ELN no es porque, si vamos a las pruebas, lo que se supo es que ellos habían recibido financiación de las FARC y del ELN. Así que tampoco se puede circunscribir a que pertenecen de un lado o al otro. No sabemos qué. O sea, gestores de paz para qué? Con quiénes van a dialogar? O los van a poner con chalecos en la calle? Los van a poner a regular el tránsito? ¿Qué es lo que van a hacer? Eso no lo sabe nadie. No conocemos el decreto. Petro dijo que lo había firmado ya, pero nadie conoce el decreto. Decreto que le da un golpe de Estado a la justicia, claramente. Acaba con la justicia. Acaba con la justicia. Acaba con el poder judicial y entonces los condenados salen a la calle a hacer lo que les da la gana y a pasar las navidades en familia y a manejar las cosas como les convenga, como quieran que se vayan a manejar. Mire usted esto que apareció en Revista Semana, doctor Fernando, lo leí ayer y me llamó mucho la atención porque esto iba en el mismo sentido de la falta de concepto favorable del Consejo de Política Criminal en cuanto a la ley de orden público. Semana comenta que el viernes 4 de noviembre el gobierno citó una sesión urgente al Consejo Superior de Política Criminal que lo conforma la procuradora Margarita Cabello, el fiscal Francisco Barbosa, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre otro, y lo dirigió el ministro de Justicia, Néstor Osuna, el mismo que dijo que había que entender la rabia que tenían los muchachos y si ellos cometían homicidio, daño en bien ajeno, agresión a servidor público, pues había que entenderlo, que eso no era constitutivo para privarles de la libertad. Esa reunión, nos comentan, pues fue virtual, pero la sorpresa de la reunión se dio cuando el mismo ministro, ministro Néstor Osuna, aparentemente le solicitó a los concurrentes que firmaran un concepto favorable sobre la ley de paz total que ya había sido, obviamente, aprobada por el Congreso. Resulta que la gente dice, un momento, ¿cómo vamos a firmar esto si ya pasó por el Congreso? Nosotros firmamos y avalamos lo que está en trámite para poderle hacer observaciones, mejoras o para negar simplemente un texto por ser absolutamente contrario a la política criminal en Colombia. Pues no, he hecho todo el trámite en el Congreso, se les ocurrió que podían firmarla después de haber pasado por el Congreso de la República. Pues aquí como el todo vale, no importan las formas, lo importante es que se haga. Lo cierto es que, y esto hay que celebrarlo, ninguno de los que acabo de mencionar quisieron firmar el documento, dijeron no, 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 esto no es así, esto no se firma de esa manera. El presidente Petro no puede sancionar una ley sin que haya existido concepto favorable o no de política criminal. Es lo cierto. Así que ahí tiene un problemilla el gobierno Petro con eso. Esperamos que las cortes se muevan, digan alguna cosa, doctor Fernando, porque quizá mañana ya sea demasiado tarde. De manera que eso pasa por los lados del Poder Ejecutivo de Colombia que ha dado un golpe de Estado o que pretende darlo, lo está consumando. No han salido de la cárcel todavía los de primera línea, ¿no es cierto? No, no señor, aún no. No, bueno, aún no. Están esperando, están haciendo cola para salir todos de la cárcel. ¿Cuántos son? Nadie sabe. ¿Quiénes son? Nadie sabe. ¿Qué delitos cometieron? Por algo están en la cárcel. ¿Eso sí sabemos? El prontuario de cada uno y la sentencia, la sentencia que lo ha condenado a pagar unos años de prisión para salir de ahí, hacer una cosa que nadie sabe, gestores de paz. ¿Dónde está eso previsto? ¿Qué es lo que pueden hacer los gestores de paz y qué es lo que no pueden hacer los gestores de paz? Increíble. Sí, un gestor de paz debe acompañar los diálogos de su grupo criminal con el Estado colombiano. Es lo que hace un gestor de paz. No otra cosa. Pero es que la primera línea no está en el plan y no existe como grupo organizado y tampoco están hablando de paz con nadie. O sea, primera línea no hace parte de las 22 estructuras criminales, incluidas FARC y ELN, que le han pedido al gobierno del presidente Petro hablar de paz total. Ahí no está incluida. ¿Y qué diablos es la primera? Vaya uno.